Estamos en un lugar gastronómico, pleno centro de San Miguel y estamos viendo como de a poquito, de a poquito, la actividad en los lugares gastronómicos repunta, ¿sí? Bueno, y aquí vemos gente, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo va esto? ¿Pasando un ratito lindo y apoyando a los gastronómicos locales? Sí. ¿Verdad? ¿En familia? Sí, en familia. Bueno, ¿quién te acompaña acá? ¿Cómo se llama esa belleza? Amparo. ¿Cuántos años tiene Amparo? Once meses tiene. Once meses, no llega el año. Bueno, ¿y cómo se porta? Y la verdad que ahora bastante bien se está portando. Muy bien. Bueno, voy a hablar con la mamá. ¿Cómo es salir un ratito, cuidarse, digo, pero también apoyar al comercio local? ¿Cómo es? Sí, salimos a pasar un rato porque la verdad que el encierro a veces nos vuelve loco con una criatura así tan chica. Bueno, lo importante es eso, el que dan un apoyo al comercio local, ¿no? ¿Qué tanto lo necesita? Sí, pobre la gente también. Sé que mucha gente se quedó sin trabajo. Es una lástima. Vimos carteles por todos lados de, por ejemplo, algunas zonas de electrodomésticos que cierran, no le pagan el aviando a la gente, ni el sueldo, ni nada por el estilo. Una lástima. Y los gastronómicos también la pasaron mal. Por eso es tan importante tenerlos a ustedes como clientes porque los están ayudando. Sí, sí, sí. Hay que salir, hay que apoyarlo porque es toda una rueda esto. Cada uno nos ayudamos entre todos. Muchas gracias, ¿eh? Por favor. Gracias. Bueno, así vemos como la gente está precisamente, bueno, apoyando al comercio local, ¿eh? Bueno, y vamos a hablar acá con otras personas que están... Muy buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Están apoyando al comercio local, qué importante. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Marcela. Marcela, qué importante es esto, ¿no? Ayudar al comercio local. Los gastronómicos estuvieron cerrados. Sí, ¿cuánto tiempo? Muchísimo, ¿no? Y ahora necesitan de los clientes para que, bueno, puedan volver a... Volver a la actualidad. Bueno, es muy importante. Aparte se dan un gustito, ¿no? ¿Qué comieron de rico? A ver, cuéntenos, vamos a saber... Ñoqui con estofado. Uy, qué rico. El día está especial para Ñoqui con estofado, ¿eh? Muy especial para comer algo calentito. Y así de paso, bueno, siguen ayudando al comercio local, que eso es tan importante, ¿no? ¿A qué se debe esto? Que hablamos con la gente para darle, bueno, un poco el panorama de cómo están de a poquito surgiendo. Nosotros somos de Canal Provincial. Ah, Provincial. De Telerred. De Telerred, ah, de Telerred. Así que, bueno, muchísimas gracias por ayudar al comercio local, ¿eh? No, muchas gracias. Sigan disfrutando. Bueno, y así vemos cómo la gente linda también acompaña y apoya al comercio local. En San Miguel los clientes le dan un apoyo y también los clientes se dan un gustito, pasan un rato lindo en familia y así se lo reflejamos a todos ustedes.